Ahora sí, vale, a ver, el juego que les traigo hoy, como comentarles, es un juego, antes de continuar, vale, va a ser una breve intro para los que están en YouTube, sí, a ver, es un juego que ya habrán visto por YouTube, que lo he traído, yo creo que como unos 3 capítulos, 4 a lo sumo, es verdad que lo di de lado, tal vez porque me, no sé, me atosigue demasiado con el Last Day y el Danosombie y no continúe con este, pero he de decir que como he dicho por mis redes, he vuelto de cero porque no tenía la cuenta vinculada, vale, exactamente, estamos muy viciados a este juego, tanto que yo decía siempre, estoy jugando a este survival, estoy jugando a este survival y al final he terminado trayendo al juego, que no lo conocía y al final se ha viciado igual o más que yo, a Monkey y a Sergio, increíble, tenemos una alianza de bastante poder, o sea, es que en una semana, menos diría yo, en menos de una semana, todo lo que hemos hecho, solo digo eso, les digo, hemos creado la alianza, son todos bienvenidos, pero por favor, si van a jugar este juego con nosotros en la alianza, que nos gustaría bastante, vale, cámbiense el nombre, pónganse, Juanito, Pepita, lo que quieras, el Bebito, lo que quieras, pero pónganselo porque aparece Survivor, Survivor X, vale, y no sabemos quién es, eso por un lado, y por otro, ya saben que tenemos Discord, vale, que si no se han unido porque no han querido, vale, tenemos Discord, y si van a jugar este juego en la alianza, pues habrá una parte para la alianza, porque el chat del juego, pues a lo mejor deja un poco que desear, vale, ella casi tiene su millón de poder, que guay, sí, tío, ayer me di cuenta, por eso puse Road to un millón de poder, yo creo que lo conseguimos, yo creo que sí, así que bueno, no me enrollo más, llegamos a enseñar cómo es el juego, vale, si nunca lo han jugado, nada, es lo típico, es como si te viniera la típica oleada, vale, de zombies, pero en realidad yo creo, tengo que verificarlo, creo que estas son personas, de verdad, que te han, que no están en tu casa, vale, que te han invadido, creo, no es random, no me hagan mucho caso, pero yo diría que sí, vale, luego tiene misiones, vale, esto yo lo cuento por si alguien está viéndome y no tiene ni idea de existir este juego y está muy bien, no me pagan nada, lo prometo, me encantaría ser el partner de este juego, porque tiene un montón de cosas igual, pero es que me gusta mucho y si alguien lo juega, que te venga para la alianza con nosotros, tiene dos tipos de reclamaciones, dos tipos de misiones, está la típica, no le vamos a llamar pase, vamos a decir como cofrecitos varios, dependiendo del nivel, llegas hasta el final, solo he llegado una vez, pero por falta de tiempo, vale, y como vas completando todas las misiones que te va poniendo por aquí, pues vas consiguiendo puntitos, que aquí lo ven en amarillo, hasta que llegas al final, vale, y por cada uno te van dando cositas, y luego tienen otro tipo de misiones que lo que te dan es, pues, material, uy, uy, se me ha salido de aquí, que ha pasado, que ha pasado, que le he dado, no sé, te da por ejemplo los libros para subir a los héroes, te da material, tomates, madera, un montón de cosas, vale, luego tenemos la alianza, gente, la alianza, somos RomyPlayer, en la alianza, vale, y RPY por RomyPlayer, vale, ahora mismo somos nivel 3, estamos en paz con todo el mundo, con todos los ciudadanos del mundo, y tenemos de potencia 17 millones, o sea, no estamos nada mal, eso sí, somos 18 miembros, e irán bajándonos, que no le pongan el nombre, o sea, tenganlo claro, yo ya avisé, avisé 3 veces, y no se cambian el nombre fuera de la alianza, porque es que voy a hablar con alguien y tú no tengo ni idea de cómo te llamas, porque no puedo nombrarte, y luego, pues bueno, tiene muchas cosas, es verdad que para decir todo lo que tiene, me llevaría mucho tiempo, hay que investigarlo, yo, hay cosas que todavía no entiendo, vale, no sé qué tiene, qué no tiene, pero bueno, esta parte es un poco de donación, pues porque se puede ir subiendo, se puede ir mejorando, ¿y para qué? Pues para atacar y para defenderte, vale, tenemos desarrollo, territorio y batalla, todo esto es pues ir subiendo y mejorando la alianza. Luego, por ejemplo, la ayuda, bola 8, muy bien, por ti bola 8, que me has cambiado el nombre, la mejor alianza del mundo, por favor, o sea, es que es la mejor alianza del mundo, esta, tenganlo claro, vamos ayudando a nuestros compañeros de la alianza, vale, y ellos nos ayudan a nosotros, X, y bueno, eso, eso es la alianza, luego tenemos héroes, vale, ahora contaré cómo se consiguen los héroes, te dan dos, dos o uno, creo que son dos, cuando inicias, vale, que es este y este, pero luego puedes conseguir muchos más, vale, ahora cuento cómo, a veces te lo dan random y a veces los buscas, y es verdad que los lilas creo que son épicos y los azules son básicos, vale, ahora mismo yo estoy usando a este y estaba usando estas dos, esta está súper guay, en serio, o sea, su especial es brutal, me encanta, y luego está esta, que no está mal, no está mal con su suricatillo, no sé si es un suricato o un mapache, no tengo ni idea de lo que es, pero su habilidad no me gusta mucho, ¿qué pasa? que tiene un poco poder, entonces no me vale para muchas misiones y tengo que tirar de este que tampoco es que me explico, y luego tengo a este que tampoco me gusta, pues porque es muy alto, tengo otra misión, por cierto, solo por dar una ayuda y me han dado cositas, ahí va subiendo la barrita, vamos a ver, tenemos un montón de cosas, porque hoy no he entrado al juego en todo el día, vale, la tienda, lo típico, venderte cosas, diariamente tienes algo gratis, en este caso es esto, vale, pero bueno, que pueden comprar un montón de cosas, con su dinero, pueden hacer lo que quieran, vale, y dirán, ¿qué es esta cápsula? vale, pues esto es una ayuda para adelantar el tiempo de mejorar las cosas, para comprar, para cambiarte el nombre, así que yo les digo, si se lo dan, pues guárdenlo, porque a veces beneficia bastante. ¡Mochila! Aquí no tienen nada que envidiar, ni delante, ni delante no asume, porque miren, tengo de cosas, pero de cosas, y no he abierto ninguna, tengo tomates, madera, estos bales que no sé para qué son, un montón de cosas, y es que no se me pita la mochila, o sea, es que es increíble, y luego, bueno, tenemos el correo, que por ejemplo, para hacer misión estaba diciendo, pues aquí tenemos a Sergio y Albolá 8, que no sé qué han hecho, ni los miro muchas veces, pero pues si haces cosas, te dicen, mira, pues has conseguido esto, o Victoria, vas a llevar que no sé qué, madre mía, madre mía, que, ah, las cosas que tengo en la mochila, supongo, vale, esto es nuestro menú, vale, luego podemos construir, ahora les enseño, voy a ver qué puedo construir yo, bueno, pues puedo construir un horno, que por cierto, me viene muy bien, justo lo necesitaba, el horno nos da, si, nos da metal, vale, luego tenemos esto aquí, que tenemos madrista y tomate, vale, vamos recolectando, como pueden ver aquí, tenemos nuestros materiales, cada vez nos van a pedir más, ya me piden millones, y no llevo, no llevo los millones, vale, ya vieron que tenía el horno, bueno, el depósito de carburante no lo tengo desbloqueado todavía, y una oficina de comunicación, que creo que sí la tengo, en militar, tenemos para otro acampamento, por cierto, que esto por favor, que no le den un toque a nadie, porque es que, no lo he adesentado todavía, vale, es decir, que estoy colocando cosas, vale, pero todavía no he adesentado nada, muy buenas, somos holandas, qué susto, ese grito, yo no sé, no sé, no sé de verdad, las habilidades, por cierto, todavía no las tengo desbloqueadas, no sé qué será, yo no, pues ya lo sé, ya no sé si es por eso, luego, pues esto por ejemplo, es para, te va adelantando que puedes mejorar y que no, nos vamos viendo cada uno, luego tenemos el VIP, que el VIP, pues me gustaría saber qué es, no sé muy bien qué es, pero te dan cositas, no sé muy bien para qué es, vamos a ver, digamos que sé la mitad de lo que va al juego, vale, sé cosas, puedo decir, esto va de esto no sé qué, pero como no quiero alargar tampoco el directo, pues si mira, esto me sirve para no sé qué, que no sé qué es esto, ah, vale, eh, vamos a seguir, vale, que esto me lo dijo Sergio que estaba aquí y yo no tenía ni idea, y claro, porque voy a hacer tantas misiones, pues puede ser que, pues se me pasa, sí, es el juego que ha petado el disco, que los pobres tienen que estar, Valveria y el sumo tienen que estar, pero que están hablando todo el día, todo el día hablando, estoy haciendo cosas, pues sí, así estamos, así estamos todos los días, con este juego nos tiene viciados, pero viciados, más acerca que lleva 3 millones de poder, ay, no llego, no llego a 20, en serio, por un poquito, bueno, haré más cosas, a ver si llego, vale, aquí tenemos cosas, eh, gratis, aquí reclaman, no sé para qué son estas llaves, pobre Miquel sin vicio, tiene un vicio esta gente al, al Genji, vale, tengo nada más para aquí, y esto es por el tercer día, vale, lo típico que es por estar, pues, todos los días trabajando con cosas variantes, esto nada, vale, hay cosas que son lo típico, de que te metas a ver vídeos, y tal, entonces, me van a salir siempre los puntitos ro, pero es que no, no voy a entrar, vale, vamos a ponerse un diario, también lo típico que me quedan, y los héroes, a ver, ¿qué vamos a subir? vamos a subir a este, mira, sí, porque ya una vez que he superado el nivel del cuartel general, me deja subir hasta el nivel 23, a ver, ¿cuántos? mira, para el 21, vale, pero también quiero subir a este, ¿por qué me debería creer en ti? ahí está o este, no, vamos a subir a este, lo tengo muy abandonado, al 15, 16, ¿me dejan 17? voy a 18, y me gasté, por favor, toma ya, yo se me bajas al 20, seguida, vale, tenemos al 20, no está nada mal, ¿por qué me debería creer en ti? y esta, vamos a intentar subir al 20 también, porque es que yo creo que así suben un poco más de poder, porque es que igual, ¿están súper mal? qué gorda, muy buena, ¿qué tal estás? ¿cuánto tiempo? ¿qué tal todo? qué guapo los emojis, del ños, ah, no, este no lo voy a subir, pero, ¿por qué me debería creer en ti? vale, no, 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 no he hecho nada, ¿ves? ya tenemos la cajita, ya abrimos cajita, tenemos más cositas, quiere decir que nunca miro lo que me dan, en realidad, tiene que ser que vea que me interesa y tal, para abrirlo, pero no sé, vale, tenemos aquí, bueno, ahora les voy a contar así, un resumen muy grande, ¿vale? lo que acaban de ver es el hospital, que el hospital es para curar, cuando hacemos un ataque, luego donde están las cabezas estas de motorista, o algo del estilo, pues, lo que tenemos para entrenar, ¿vale? por ejemplo, en este caso tenemos un cuartel, un capo de tiro, y un garaje, ¿vale? luego les enseño, ya tenemos cuatro misiones, este es el cuartel, ¿vale? que es lo que tenemos que ir mejor, ¡hostia! caballero no quería moverlo, perdone, perdone, perdone usted, perdóneme, el cuartel, si no lo sube de nivel, no puede subir las demás cosas, no tiene lo típico, ¿vale? esto es como el classless club, más o menos, pero, pero guay, porque mora mucho, nada, el almacén, que yo supongo que es, pues para tener todo esto, ¿vale? en reservas y tal, luego ya han visto los campamentos, pues para tener bastantes personas, yo diría que ahora tengo, tenemos 15.924 tropas, ojo, y fíjense todas las tropas que tenemos, bastantes tengo desbloqueadas, a mí me gusta más este, que el classless club, porque, no sé, es que será que me va la temática survival, y me gusta mucho más, además, no sé, no, no quiero criticar el juego, ¿vale? porque es verdad que yo tuve un enganche también a ese juego, pero, no sé, es que no sé explicarlo, no sé si es que es la forma de jugar, lo veo más real, de hecho, ahora vean, la, la batalla, está muy bien, para hacer un juego de modi, está muy bien, está muy bien, después, aquí, es donde buscamos, a nuestros héroes, vale, tenemos, la búsqueda, diaria, tenemos como cuatro, vale, luego se va receteando, por minutos y tal, y luego tenemos las épicas, que como pueden ver, este es épico, y este es normal, que es el que tenían, entonces, para tener épicas, tenemos que tener estos papelitos, que los conseguimos, a veces sí, a veces no, también, vale, entonces vamos a ver, que nos da, yo creo que nada, pero bueno, hay que cantarlo, miren, estas son fichitas, vale, son fichitas, que, bueno, en cuatro minutos, fichitas, que nos ayudan, a subir los talentos, vale, a mejorar nuestro personaje, muy buena, Malpega, no te vas a pasarte, ni tan mal, es que sabía, que le ibas a poner, lo sabía, digo, va el ver, diciendo hola, y no poniendo, ni tan mal, digo, voy a hacerlo, porque sé que lo va a poner, no sabía, tío, de verdad, pues esto, sirve para eso, vale, para buscar él, y nada, esto, por cierto, gracias a Sergio, por recordar, aquí, es para encontrar, misiones de rescate, de ataque, ataque épico, y XXX, no aquí, de porno, vale, mira, ese tal, mil biggie, ese tal, mil biggie, ay, que por mí, vale, que tenemos aquí, ah, fíjense, esto que yo estaba buscando, y no encontraba, por ninguna parte, ya, arreglame en paz, wey, ya sé, vale, es que nos pide, tu alianza debe ocupar un búnker fortificado, pero en nuestra alianza es pobre, todavía, o sea, que no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, en fin, ah, tengo un periodiquillo, que nos da, bueno, esto está muy bien, vale, porque con esto, puedes acelerar el tiempo de mejora, porque a veces, por ejemplo, el cuartel, son cinco horas, esperando así, y claro, mientras estás esperando por eso, no puedes mejorar otro, yo, yo creo que me he gastado ya todo, todo lo que tengo, luego esto es el laboratorio, vale, aquí investigamos, pues parecido a la alianza, pero para ti, para lo personal, por ejemplo, en batalla, ya voy todo esto, bueno, me he quedado de tres, pero, por ejemplo, ahora voy a hacer el entrenamiento de supervivencia, porque me lo pedía una misión, entonces, le voy a poner a investigar, y aquí está, vale, investigando, pues son dos minutillos, luego hay gente que aquí te habla, y tú le vas diciendo lo que tú quieras, y te va entrenando cosas, son personas que pasan por aquí, y te dicen cosas, vale, luego recientemente, no tengo los cascos, no me vas a asustar, vale, recientemente tenemos la estación de comando, y el punto de reunión, no sé lo que es, tengo que mirarlo, porque recientemente lo he desbloqueado, y por aquí estoy medio desbloqueando, ¿cómo se desbloquea esto?, se preguntan, pues, tienes que, completar, ¿qué me falta?, en este caso, la barricada protegida, vale, en este caso, si yo, le digo que quiero mejorar la barricada, que son 49 minutos, vale, cuando termine, ya tendré toda esta zona desbloqueada, vale, y podría acceder aquí, ¿cómo le damos para adelante?, como digo yo, vale, con el acelerador, fíjense, todo lo que tengo para acelerar, todo esto me lo he ido ganando, pues eso, que te lo van dando, que lo vas consiguiendo por otras cosas, no pasa nada, no pasa nada, te mato y ya está, bueno, continuamos, hola youtube, de parte de Valvega, tengo que poner el chat, aquí, aquí, vale, para que les lean en youtube, hola mamá, salgo en youtube, Valvega, no pasa nada, hoy monkey duerme en el sofá, y queda, en el sofá, dice, bueno, total, lo que estábamos comentando, no es un tutorial, vale, porque si la gente me viene a ver, para ver este tutorial, ya sabrán lo que es, pero es por si alguien aquí, ahora mismo, llámese por ejemplo a lo exomón, o llámese a Valvega, no sabe de qué va el juego, y tiene interés por perder su vida, en un juego como este, pues, bienvenido, saben, bienvenido sea, como estamos comentando, vale, si ponen, el de los objetos, que se me van a pasar dos minutos aquí, hablando de 50 minutos, fíjense qué pasa, oh vaya, que hemos desbloqueado esto, bueno, yo no sé barricar, está bien, porque ya podemos acceder, tu puta madre, ¿por qué no? un momento, ¿qué ha pasado? cállate, que no era eso, no pasa nada, pero bueno, yo he explicado perfectamente, cómo era para adelantar algo, ahora monos, aparte que nos pedía la misión, vale, era esto, yo sabía que sí, pero era para ver si, alguien no sabía, cómo se mejoraba, una barra, vale, bueno, pues le damos aquí, pero el cabrón nos pide, 320 mil tomates, y nosotros, nosotros tenemos, 204 mil, y tú dices, ¿y qué hacemos ahora? ¿de dónde sacamos tantos tomates? porque no es época de tomates, no pasa nada, no pasa nada, sí, pregunta, es que esto es muy difícil, habla para YouTube, y habla para Twitter, es muy difícil, ¿vale? pregunta, si tengo algo para comer, pues sí, porque tengo a, señoras Donuts, como lo han oído, ¿vale? ya le afectará, pues he de decir, que le di jamón, que hace una hora, tengo hambre, y no he comido, lo dije, pero se me olvidó comer, y ahora va teniendo, un poquito de hambre, no, no está, ya ya come un montón, bueno, total, como lo está comentando, mira, ya viene, monkey a traer, es que el señor monkey, me tiene que traer la comida, yo solo tengo agua, el agua, solo es para asustar, cuando hace plops, pues me lo puedes tirar, no pasa nada, más que así, como los animalillos, cuando le tiras comida, pues igual, me la tiras así, no pasa nada, ¿vale? que me ha aparecido, una cara por delante, me ha asustado, mejor digo, viste, tera, no pasa nada, si no tenemos tomatillos, ¿qué hacemos? pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? porque le damos para obtener más, y bueno, pues si hemos sido, buenas personas, ¿vale? pues aquí nos dice, que hay un uso rápido, de tener, así, suena marcha, los tomatillos, y perfecto, porque ya está, ya podemos arrembrar nuestra barricada, bien, y ahora, como han visto, pues ya no tenemos, no sé ni para que está mejorando esa barrera, que me han quitado, es que soy subnormal, pero bueno, no pasa nada, ahora ya podemos mover las casitas, podemos mejorarlas, porque de hecho están bloqueadas, como pueden ver, y quitamos la caca, que hay aquí, que se está pagando, los señores de aquí vienen, le pagamos, bueno, en verdad, nos pagan los otros tomates, que los tomates salían de ahí, ah, me lo he dicho antes, no, bueno, como han visto, esto es el refugio antiaéreo, no el esconde tropas, pero bueno, que no sé quién es esconder tropas, ah, mira, puedes esconderlas aquí, a lo mejor para que nos vengan a atacarte o algo, que a la van a ver suministros, que a la van a ver, no es lo que, a mí se me está ahogando, ahí sí, ahora no, pues también rápido te dejo una de, de la azúcar esta, a ver, solicitar 200.000 o 200.000, vamos a ver de qué tenemos, pues entonces vamos a pedir 200.000, ah, pero tengo que esperar, pues vaya mierda, ¿no? Bueno, de igual, eso sí. Bueno, yo le voy a ir recomendando, ¿vale? Aquí lo que dice, mira, que es que nos ayuda, poner la manita, ¿vale? La manita así, significa rescatar a tu superviviente, ¿vale? Hasta aquí, y yo. Podés uniquilo. Consigue suministro, en términos de 10 tropas, tal, pues todo esto lo hemos conseguido, pues vamos a reclamar. Nos dan bastantes puntitos por son 10. ¿Llegaremos? ¿Hacer el mejor? Toma. Yo no sé qué es esto. Se lo pregunto a Sergio, que tiene 3 millones de poder, yo juego. Algunas cosas sí las investigo, debe decir, sí. Pero lo que consigues, ¿para qué sirve? Hala, ya hemos completado otro cósmico. Y 20 puntitos más que nos llevamos. ¡Wow! Pero vea, en serio, no se ha pegado. Espérate que tenemos otra. Aquí, aquí. Reclama. 400. Vale, esto no te va a subir un héroe, ¿verdad? Por supuesto que no quiero, tío. A mí es que aquí no me gusta. Nadie me ha preguntado, pero yo. Yo lo digo. No me deja, vaya por Dios. Vaya por Dios. Bueno. Hola. Bueno. Tota. No queremos más tomates, gracias. Alías, ¿a qué quieren? A ver. ¿Que no tengo tomates? Ay. Me he quedado sin tomate. No, es justo. Vale. ¿Qué más les puedo enseñar? Porque creo que estoy aquí haciendo mis cosas, pero bueno. Aquí están las misiones. Vale, que de momento, de momento no tengo esta. No sé por qué. Uy, ¿qué ha pasado? Y tienen 3.000 tropas. Pues vamos a entrenar. ¿Cómo se entrenan? Pues aquí. Por ejemplo, tenemos esta, que son motoristas. Uy, hostia, hostia. ¡Hala, qué chulo! No sé qué puede hacer esto. Vale, porque ángeles, tengo hasta el motorista. Vamos a entrenar a esta gente, porque están aquí todo el día sin hacer nada. Tampoco es plan, sabes, para ganar. Luego ponemos esto también a entrenar. Tengo, a ver, ¿qué más tengo? Vamos a poner disparadores. Tenemos, ah, el de ajo. Pero si no tienes, eh, vale, ya sé por qué era, porque no tengo material. Vaya por Dios, me acabo de dar cuenta. Claro, es que cuando empiezo a estar jugando, tienes un montón de materiales, pero ahora, ya lo tengo. Es increíble. Tenemos uno imitado. No sé quién es. Ni idea. ¿Quién le ha metido a otra persona? ¿A mí? De la Sergio, porque yo no. Sí. Es como que al principio te dan todo, y luego es como, ahora te jodis, ahora vas tú a ir a buscar. Les digo que yo llegué a tener dos millones de cada cosa, de tomate y de madera. Y luego te cuesta un montón, si es que, les digo que la verdad. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo se consigue esto? Yendo a los asaltamientos. ¿Qué es el asaltamiento? ¿Asaltando cosas? Este es mi asentamiento, que no lo vi. Vale. Y todos los que ponen RPY están en la aldea, en la alianza. Vale. Aquí vamos a buscar o espiar directamente. Sagueamiento. Ah, salta mismo. ¿Qué dije? No sé ni una que diga yo, tío. ¿no? Este se ha subido este. Por favor, bájese. Sacación. Vale. Esto, por ejemplo, es de nivel 5. Bueno, da bastante cositas guay. Este que nos da. No sé. Bueno, enseño este. Este está más guay. Vamos a ver. Si nos deja ahí. Vale, creo que este está guay porque porque les puedo mostrar a ver, 117.000, Les puedo mostrar a esta. ¿Cuánto me va? no. No, no. En serio. El gran demonio ha aparecido. Tenemos que ir directamente aquí. Este lo pongo delante siempre. Aquí, por lo mejor, le pongo una torreta. Yo tengo puesto por dos. Vale. Vale, la habilidad de la chica esta. Puede solamente soltar esto. Ah, tiene que ser dentro de aquí. Porque lo dejo. Vale. Y la habilidad de este no me gusta. Es una mierda. es este. Básicamente. Por eso no me gusta este. Este. Esto aquí. Y como pueden ver arriba, sale cuántos malos nos pueden llegar porque son por paz. ¿Vale? Si hubiera alguno chumbo, pues está bien. Por ejemplo, esto tiene que decir que el grande este no es chumbo. Vale, para nada. Aquí. No, para nada. Es que yo les digo que no me lo quiero. Un pie. Me gusta más la otra. Yo las torretas siempre las pongo atrás, en medio de los de atrás. Porque tienen un rango alto y la siguiente la voy poniendo justo a la... Ah, vale. Pues mira, no está mala idea. Yo me lo ponía ahí. Nerf, el grande. Y me había quejado. Fíjense, hacer esto da bastante porque yo les acabo de decir, no tengo tomates, no tengo madera. Pues mira. Está nerfadísimo me meo, tío. Mira, esta gente tiene unas cosas. Señor mío, es verdad. Y de forma es completar, ¿para qué? Pues para que vuelvan. Por si no, no vuelven, se quedan ahí. Y decimos, mire, es que he salido ahí los chavalillos. Hay que rescatármelo porque si no, ellos se quedan ahí y no pues. 250.000 de cosas. En cambio, enlace, tomo un cable y me lo estoy arriesgando. Es que por eso, tío, o sea, aquí mola. Y además, no, es que no estaban, ¿eh? Las mochilas, las mochilas no se pecan. No, o sea, fíjense, fíjense, todo lo que tengo y no se llena, tío, no se llena. No he abierto nada. Yo, digo eso y lo digo todo. Digo eso y lo digo todo, ¿vale? Bueno, me he avisado. El juego está muy guay y pesa una caquita. No es como otros, ¿vale? Que pesan muchísimo. No voy a romper. ¡Uy, no voy a romper. Por favor, clip. Por favor. F2.0. ¿Cabes? ¿Qué es eso? Nunca lo tuve. Vale. Más misiones, más frutas. Mira, pues más madera. ¿Cuánto tenemos ya? Pues bien, sé, toda la madera que tenemos ya. ¿Aquí vamos a subir? Ah, este me lo vamos a subir. ¿A cuánto? Yo lo subí al 23. Fíjate. Así que tiene bastante rango. Lo que pasa que es que no me deja mejorarle esto. No sé por qué. No me hagan más. Vale, imagínense que queremos enfrentarnos a este hombre. No podemos. Porque necesitamos un millón de poder y no tenemos, ¿vale? ¡Oh! ¡Tenemos un millón de poder! No me lo puedo creer. O sea, el título ponía roto un millón de poder y tenemos un millón de poder. No me lo creo. No me lo creo. Este juego está muy roto. Este juego está rotísimo, por favor. Rotísimo, de verdad. Muchas gracias. ¡Ay, porfa! Bueno, si hay mucho pedir, no. Vale, pero lo puedes pasar a cualquier canal del Discord para yo poder poder descargarlo. ¡Ojo! Justo, sí. Es que vamos. Guapísimo. ¿Qué puedo? Ah, mira, talentos. Luego, es verdad, es difícil, vida. Luego tenemos talentos nosotros también, aparte de los héroes. Pero esto es más difícil de subir. porque tienes que llegar a no sé cuánto de poder y tal, ¿vale? No es tan fácil. Por ejemplo, no tengo puntos. No sé cómo está. La verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, no pasa nada. Eso quiere decir que nuestros personaquillos van a ir más rápido, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Reclamando. Todo bienvenido sea, en serio, o sea, que necesitamos como el comer los materiales. Y después podemos buscar infectados, yo ya voy por el nivel 9, de man infectado esto no, nunca, ¿vale? Porque lo vas a buscar, dice, hola, 369 mil, vale, ahora que conjunto, nunca hay nadie para vivir contigo, ¿y si me perdemos? Así que me da un poco lo que decía. Comida, sí podría, pero no quiero. Así que vamos a buscar un infectado de nivel 9, que bueno, pide poquito. Fíjense que me hago a buscarlo. Me encanta. 20 mil y 110 mil, vale. Nuevo de mí. Porque nuestros queridos personajillos, no sé dónde están, aquí. Ven, es que si no los rescata, no te dejan hacer nada. Es un poco caquita, esto. Pero bueno, ya ven, solamente un despiste que tiene, un poco más. Vale, y luego me faltaba aquí otro, que siempre cuando vean manitas, pongan a su personal, que si no, no les dejan. Mejor hasta que no tengamos pues tropecitos héroes. Mejor en algún YouTube por ahí diciendo Onisa. ¿Qué he hecho? Ah, vale, nada. No he hecho nada. Vale. Bueno, ahora vamos a intentarlo. Vamos a buscar otra vez. Nivel 9. Vale. Se supone que no puede ser muy difícil. Sí. Ah, perdón, no lo había leído. No. Por si acaso. Vale, entonces tenemos que mejorarlo. No pasa nada. Vamos a ver así. ¿Cómo se mejora? No tenemos a nadie aquí en el hospital, ¿verdad? No hay. No tenemos a nadie enfermo. Bien. Vale. Y tenemos misióncita. Para ir aumentando de rango esto. Y el correo que siempre nos trae Cosity. Y Cosity. Cajas que no sé que tienen. No leer. ¿Quién se está orgulloso de ti? Jodín, es que se me olvidó. No leí y pensaba que otra cosa. Mal por mí. Vale. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, ordenar esto. No. No. No, ¿por qué no? Haría lo que quiere. Ah, vale. No, tío, es que me he quedado sin comida. Bueno, venga. Mira, ¿sabes qué? La dala estoy. Vale. Pa' ti. Dije que no se lo gastara. Me lo he gastado yo. No me hagan casual. Por favor. ¿Y si me ha dado más que me hagas eso? No, increíble. Increíble lo tuyo. Vale, me queda esto nada más. Podemos acelerarlo para conseguirlo. Otro más. Eres muy pesado, tío. No, en serio. No he pesado. Vamos a ver si puedo acelerarlo. 14 minutos, sí. Vale, lo que les dije. Y ya tenemos la misión. Se supone que tenemos la misión. No. ¿Qué? Pero sí, todavía me falta un montón. Claro, es que aquí son de los 160. ¿Y aquí? 160. Vale, voy a tener que dejarlos un montón. Sí, voy a dar. No hay nada. 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 apelotonado, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, esto es para comercio. Entonces, pues podría estar aquí, uy, puede ser aquí una zona de comercio. ¿Vale? Y traerme, es que, esto lo puedo hacer muy pequeño. Y traerme todo esto. todo esto. Por ejemplo, no estaría nada mal. ¿Y si no? No sé, aquí lo veo como muy petado. De momento lo vamos a dejar así hasta que yo logre desubicar un poquito esto. ¿Vale? No hay más aquí. ¡Ay, que lo he separado! Espérate. ¿Qué es así? Ahora. Hay que hacer orden ahí. Es que no la tenía muy bien organizada. No pasa nada. Aquí se pone esto, tan bonito. Esto lo vamos a quitar porque es un refugio de héroes y tal. Entonces, o de héroes o de lo que sea. Y esto lo vamos a poner por aquí. Vamos a ponerlo así. Ya le digo que me falta comprar cositas. Entonces, pues no lo voy a colocar del todo. Es para hacernos una idea meter el recuerdo de la T. Meter el recuerdo de la T. ¡Hala! Yo me he dado uno. Vale. Esto por aquí y el que nos falta pues por aquí. Vale. Ok. Ya tenemos la zona un poco pues de aquella forma. Veamos. Vale. ¿Qué es esto? Octurno de la UFC. Es que esto en verdad no sé qué coño es. Esto es el almacén también podemos ponerlo aquí. Si se fijan al final pues es lo mismo. Entre comillas. Vale. Incluso como me está dando un poco de toque voy a poner el almacén y esto que no se le puede dar la vuelta por cierto. Aquí. Vale. Después esto es el el trito de héroes. Vale. Yo lo dejaría aquí junto con mi querido cuartel. Al final pues tiene todo que ver. Vale. El refugio también lo pondría al lado. Y luego eso. No sé qué es o final da un listamiento. También tendría que ponerlo junto. Vale. Va bien. ¿Te imaginas? Es que solo comen tomate. ¿Te imaginas? ¿Sobrevivió el apocalipsis con tomate? Tomate madera metal. No para comer pero es muy fuerte. Lo que tal es que no sé otra comida que es que ya quiero la alianza de mi reina. Vale. Ok. Bueno. Ahora no me voy a poner a organizarlo. Lo tengo así en mente porque no va a estar todo el directo organizando. Precisamente. Vale. ¿Y eso qué era? Estación de comando. Mira. No sabemos qué es. Ah. Para hacer un ataque. Ojo. ¿Y esto? Punto de reunión. Vale. El laboratorio y tal. Es que aquí tengo otro que no sé lo que es. Uy. Vale. Una cosa que te quería hacer en directo ¿Vale? Y grabado para YouTube obviamente era que me había comentado Sergio que con estos tickets si no recuerdo mal me dijo que eran estos tickets me iba a alguna parte. Puede que fuera esto. Espérenme porque ahora no me acuerdo de dónde era. Esto no es. Este de aquí. A ver. Bueno, vamos a reclamar esto ya que estamos. Mi zo. A mí me acuerdo de dónde era. Hay eventos. Aquí. En aquí. Vale. Hay un evento porque fíjense todos los eventos que tenemos sobre todo que voy a reclamar. Hay un montón de cosas pero un montón. Esto de ejemplo está bien. No sé lo que es. Pero vale. ¿Qué tengo? Uy, pero esto qué es. Uy, pero no lo sabía. No sabía qué puede ser. ¡Hala! Vale. ¡Hala! Vale. Ya no se puede ya. Ya se acabó lo gratis y ya se acabó. Vale. Vamos a ver qué tenemos. Nada, está nada. Eso sí que no es. Tenemos tenemos una cajita que al parecer se puede abrir con los cupones. Creo que me lo ha pasado ya, ¿verdad? Los cupones de esto. No. No. Aquí. Aquí está. Mi cajita. Tenemos 229 cupones. Pero hoy vamos a abrir esto de las tiradías timidillas que dice siempre Monkey. Vamos a abrir 10. 10 cajitas. ¿Vale? A ver qué nos toca. Porque a lo mejor son cosas guays que no sé si las puedo compartir con alianza. No tengo ni idea. Vamos a ir una a una para lo de la emoción y todo ese rollo. ¿Vale? ¿Qué nos da la remera? Tomate. Ah, pues no. No sé qué es. No, no tengo idea. Láser. O más o menos porque yo creo que esto es combustible. Creo. No lo sé. Vamos a abrir otra. Toma ya. Uno de... ¿Cómo se llama? De acelerador. Otro. ¿Mil? ¿Mil de metal? Es que en serio cuesta mucho conseguirlo. Otro. No sé cuánto llevo, ¿eh? Este señor no lo tengo. ¿Cuánto llevo? Otro de mil. No sé cuánto llevaba. Vamos a darle otra. Joder. Las timidillas es love y las timidillas es life. Es que no sé cuánto llevo, tío. Otra. ¡Ojo! 10.000 de experiencia. Qué bueno. ¿Cómo se sale de aquí? Gracias. Otra vez combustible. Y vamos a llegar a 220. Vale, pues. No me acuerdo cuánto tenía. ¿Cuánto tenía? 29, ¿verdad? Pues hay que llegar a otra. A 19 que llega. Y... Bueno. Un acelerador. No está mal. No está mal, gente. No está mal. Puede haber sido mejor. No sé por qué no sale esto de aquí. Está bien. Tenemos otra aquí. Que la ley es más fuerte. Reclamar. Todo lo que lo llevamos. ¡Ojo! Porque quería hacerlo poco a poco. Abrimos otra 10. De golpe. Así como dice Monkey. 10. Y lo quedamos encima. Venga. Es que para que me lo den todo junto. Pero venga. Vale. Venga. 10. ¡Uh! ¡Tómate! Están tiradillas demasiado timidillas. Es verdad. Miren el rasgo. ¡Toma ya! Tenemos un montón de cosas. Estos son como medallitas para asumir las cosillas. ¿Vale? De los héroes. Este es de timidilla. Madre mía. Pues tenemos un montón de eventos. ¿Vale? Que finalizan una semana. Así que por favor. Fíjense. Esto es como las de ellos. Aquí tenemos todo. Cuando termina y tal. ¿Vale? Aquí está todo repartido. Ahora esto lo hace mucho mejor. Yo creo que sí. Tenemos nuestros héroes. Que quieren subir de nivel. Como pueden ver. Sarch. Que es como sargento. Supongo. No puedes subir más del 23. ¿Vale? Porque si no subes tu cuartel. Cuartel creo que era. No puedes subir más del nivel 23. ¿Cómo que dije la 11? ¿Cómo que dije la 11? Vale. Así que vamos a subir a la cinta. ¿O no? Bye. Pues vamos a subir a esta entonces. Hasta el 23. Y ya no me dejo subirlo más. Ah, que ahí también. En serio, por nada. Vamos a subir a esta. Es que no quiero, tío. No puedo tener nada. No quiero. Qué triste. Ay, coches. Y la alianza que me pide. Ayuda. Sergio. Sergio está conectado, ¿eh? Ojo. Ojo. ¿Está conectado o estás jugando de strangle? No sabes muy bien. Pero bueno. Vale. Por aquí parece que tenemos más. No son épicas. ¿Vale? Búsqueda. Vamos a empezar por el chat. Vale. Bueno, no está mal. Es que lo que quiero sonervas, tío. Bueno, no voy a decirle nada. Pues acaso que no esté leyendo ya. Vale. Por fin. Es Sergio. A lo mejor si luego ve este vídeo en YouTube. Pues puede comentar. Oye, pues yo no estoy viendo dónde estaba. Estaba ahí. Podría haberme dicho algo. ¿Se imaginan? Vale. Pues yo creo que de este juego ya. Hoy he hecho de todo. Lo único que quiero mirar. Como no estoy mejorando nada. Voy a mejorar. Voy a mejorar. Voy a mirar a ver. Wow. Píjense. Para subir al nivel 13. Que no me da nada. En realidad solo me da capsa de marcha. Pero no me deja subir el nivel de mis personajes. Que es lo que me interesa en realidad. Necesito el distrito de héroes al nivel 12. El garaje al nivel 12. Y tener todo esto de materiales. Que ya se pasan un poco. ¿Vale? Ya se pasan bastante. El Genshin. No. Te viene algo mucho mejor. Alex Amon. No voy a decirlo. Yo sabes lo que procede. Por eso. Permisión. Un momento. Por favor. Uy. Se ha quedado cerca. No pasa nada. Vale. Hay que subir esto. Al 12. Son. 6 horas. ¿Y cuál dijimos también? De subir. A ver. ¿Cuál era? Al 12. El garaje. Vale. El garaje creo que es este. No. Esto no. Polín. Este. Y estos son. 30 minutos. Ah. Al nivel 10. Vale. Vamos a hacer una cosa. Como ahora vamos a irnos a otro juego. Vamos a dejar el distrito. Sus 6 horas. Son casi 7. Al nivel 12. Vale. No vamos a usar uso rápido ni nada. No me dejo. ¿Qué? Espérate. No puedo. Porque no tengo suministro. O sea. Créetelo. Créetelo. Tío. Vale. Vamos a hacer otra cosa mejor todavía. Vamos a alcanzar. Miran. ¿Qué es eso? Acabar. Bueno. Pues pueden buscar. Recobrir comida. Por ejemplo. No sé. Me he movido. Crean. Y aquí. Vamos a buscar. Uno de nivel 3. Que nos va a dar. Entonces. Este es 69.000. Vamos a buscar. Uno de nivel 5. Por lo menos. Que nos da un millón. Nos dejará. No sé por qué le he dado ahí. Y si le doy a recolectar. Si me deja. Vale. Vamos con todo. Marchamos con todo. Perfecto. Te falta Odin. Odin. ¿Por qué? Bueno. Tardan dos minutos en llegar. Eso quiere decir que están como. Pues a unos 80 kilómetros. Más o menos. Del asentamiento. Y luego se quedarán ahí en tiempo. Que les haga falta. Para recopilar ese millón. De tomate. Vale. Así que pues. Vamos a dejarlo por aquí. Porque necesito. Materiales. Para subir. El cuartel. Y el garaje. Bueno. Y el otro. También se lo entran. También me pida. Y pues nada. Yo espero que les guste. Este juego. Y yo se los recomiendo. Vale. No lo digo más. Porque quedo de pesada. Yo se los recomiendo. Y ya se los recomiendo. Que si se oren al Discord. Ahí estaremos. Vale. En la alianza de Stay. Y estamos compartiendo de todo. También por el chat de Stay. No digo más. Ahí lo dejo caer. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. 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 Dale like al video. Y suscríbete.